Hola, bienvenidos a 3NATIMOS, un programa de entrevista donde te brindaremos la información necesaria que te ayudará a ser un experto en tecnología que revolucionará el desarrollo del país. Hoy presentamos a Marc Figueroa. Él es ingeniero industrial, está realizando una especialización en inteligencia de negocios. Actualmente tiene 5 años de experiencia laboral y liderando equipos. Sujo avisó en la anotación y tener curiosidad en la tecnología. Bienvenido Max. Bienvenido, ¿cómo están? Todo bien por aquí. Vamos a iniciar con las preguntas. Correcto, vamos. ¿Cómo se aborda el desarrollo de aplicaciones? En su caso, al tener un modelo de negocio con micromovilidad, ¿cómo impacta el tener una buena aplicación que pueda gestionar la interacción del usuario final? Bueno, bueno, además el tema de desarrollo de aplicaciones, hay que ver el grado de necesidad del uso de tecnología que necesitamos. Por ejemplo, si es que es una aplicación un poco más de datos, sencilla, que solamente es para interactuar con el usuario, no vamos a necesitar mucha profundidad de las cosas. Podríamos utilizar un servicio de terceros para poder implementar esta solución. O sea, va a depender mucho de la importancia o de qué tan profundo sea la necesidad de tener un aplicativo. Para eso es muy importante desarrollar mockups y desarrollar flujos de procesos. Estos flujos te van a permitir saber cuál es la verdadera necesidad que tienes. Si tu rubro, en nuestro caso, por ejemplo, que es la micromovilidad, necesita el tema de estar gestionando dónde es el vehículo, necesita manejar data importante y privacidad. Por ejemplo, en el tema de datos, porque puede haber un sistema de cobros, un sistema de pagos, etcétera. Vamos a recaerir, tal vez, servicios mucho más específicos. Entonces, ahí ya se va necesitando un equipo más especializado en ese tipo de cosas. Pero en el tema de desarrollo de la tecnología, la tecnología avanza para darnos facilidades al momento de integrar soluciones. ¿A qué me refiero? Me imagino que ustedes habían escuchado sobre el software as a service, o el platform as a service, o el infrastructure as a service. O sea, dependiendo de la necesidad que tú tengas, puedes necesitar tal vez solamente el software para desarrollar soluciones, la plataforma para desarrollar un poco más de soluciones un poco más específicas, mejor planteadas, con hardware de por medio, o la infraestructura total de todo esto. Entonces, dependiendo de la importancia de tu aplicativo. En un aplicativo sencillo, por ejemplo, puede ser una revista, puede ser tal vez un hobby haciendo artículos en los cuales tú quieras compartirlos a través de un aplicativo, vas a necesitar solamente un software as a service. Que va a ser tipo un sistema sencillo, en el que vas a poner tipo trap and drop, cualquier cosa de los artículos que necesitas, un disgregado, como si fuera un web, vas a poder llenar los datos, ponerle algunas imágenes y listo. No hay mucha mayor ciencia que necesites y eso se va a compartir de manera abierta. Si ya quieres usuarios, igual ya necesitaríamos una base, un cloud, por ejemplo, una nube, donde puedas almacenar esa información relevante. Podemos pasar de lo que es software a platform. O sea, una plataforma que te permita ubicar esa información, repartirla y tenerla bien segura. Porque recuerda, estamos hablando con datos de privacidad. Y si es que ya necesitas algo mucho más específico, como por ejemplo, el sistema de seguimiento con el IoT que vamos a aplicar nosotros, un sistema de pagos continuos o de renovación de pagos automáticos. La gente nos va a confiar sus tarjetas de crédito, etcétera. Ya necesitamos saber la infraestructura y también un equipo especializado en cada uno de estas cositas. Igual, por eso decía que es importante un flujo. En el flujo tú puedes ver la persona ingresa a nuestro servicio, en el servicio qué opciones tiene, qué información nos va a dar, en qué puntos serían como puntos estratégicos o puntos de valor y ver el equipo que necesitas para implementar soluciones dependiendo de cada uno de esos procesos, de esos flujos. Entonces, va a depender mucho de la importancia que tenga el aplicativo para tu negocio o para el proyecto que estés presentando. Porque proyectos pueden haber muchos. Puede ser un primer proyecto, un prototipo dentro de una empresa en el cual tú quieres implementar una solución y con un software as a service suficiente. Y hay muchas empresas en internet que tú puedes utilizar como servicios de software. Y si es que ya quieres cosas más específicas, vamos a tener que desarrollar más... Vamos a tener que desarrollar ratito a soluciones un poquito más específicas. ¿Y cómo estamos desarrollando actualmente el aplicativo? Bueno, el aplicativo nace tal cual como lo hacían el modelo de sharing, que es el modelo en las calles o el modelo de micromovilidad compartida. Tú podías escanear un código QR, en el código QR tú podías descargar el aplicativo, te registrabas, registrabas un método de pago y podías ver en el aplicativo dónde estaban los vehículos. Después seleccionabas uno, lo alquilabas y podías utilizarlo por un determinado tiempo, tenías un código automático al momento de finalizar el servicio y luego podías dejarlo, digamos, en la calle. En un principio estaba bien planteado, pero después en el momento de irse desarrollando esta solución empezaron a surgir nuevos problemas. Uno, la gente lo dejaba donde sea. Entonces ahí teníamos que educar a las personas o teníamos pensado educar a las personas para saber dónde dejarlo. Porque un equipo tiraba en la calle o un equipo, no sé, tiraba en medio de la pista, la gente lo podía hacer, pero lo cual no estaba permitido. El municipio te va a aumentar como empresa, las mismas personas que pasan por adicto van a criticar como empresa. Entonces estás a la vista de todas las críticas y debemos tener mucho cuidado con eso. Segundo, el modelo hacía que el equipo sea compartido por muchas personas en el día. Imagínate que el vehículo sea compartido por cinco personas y ahora que estamos en etapa de contagio, estamos en una época muy delicada en tema de sanidad, no podemos estar dejando el vehículo en cualquier radio y mucho menos compartiéndolo por cualquier persona. Hay que tener muchos cuidados de por medio. Entonces también teníamos que ver cómo podíamos hacer que la responsabilidad de estas personas al momento de alquilar el servicio, pues, sea acorde a las necesidades actuales. Tercero, en el tema del aplicativo, normalmente las aplicaciones grandes o estas empresas grandes trabajan con empresas en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, que desarrollan toda la parte tecnológica. Y por lo general no solamente consumimos eso. Nosotros dijimos, oye, no, lo que necesitamos es algo muy a la medida. No sé si han escuchado el término de tropicalizar algunas cosas, de tropicalizar la tecnología, que es adaptarla a las circunstancias actuales que tenemos en nuestro entorno. El Perú es un país de Latinoamérica muy representativo, ya que tal vez era uno de los que mejor facturación representaba para estas empresas de sharing a nivel mundial. Y nosotros dijimos, esta empresa puede, bueno, o esta idea de negocio, este modelo de negocio puede presentar muchas ventajas, si es que las sabemos adecuar. El modelo actual te dice que es un paquete por viaje y haces por minutos y lo dejas en la calle en cualquier lugar. Genial, vamos a darle la vuelta al asunto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a darle tal vez una bolsa de minutos, vamos a hacer que el vehículo sea parte de la responsabilidad del usuario y con eso vamos a tener una mejor confianza con ellos. ¿Por qué? Hay algo que siempre va a pasar en todos lados. Si tú dejas hacer un vehículo en las calles, ¿qué es lo que puede pasar? Tenemos una alta probabilidad de robo. Entonces, nosotros queremos deslindar esa responsabilidad directa hacia nosotros y asociarla a la persona que va a utilizar el vehículo. Entonces, la persona nos va a dejar sus datos. Ya no solamente va a ser tal vez el tema de dejarte, oye, sí, mi nombre, mi número telefónico, mi correo y mi tarjeta. No. Vamos a aplicar un poquito más de filtros. ¿Por qué? Porque el vehículo va a ser utilizado por un tiempo un poquito más prolongado. Y ya no vamos a hacer solamente por un viaje de cinco minutos. Te vamos a dar el beneficio de una bolsa de minutos. Entonces, adecuar los modelos de negocio y adecuar también en este caso el desarrollo del aplicativo para nuestro entorno va a hacer que esta empresa o que este proyecto tenga éxito. Y ahí trabajamos de la mano con Motit, que también con la experiencia previa que tiene en micromovilidad, en movilidad compartida en Europa, nos puede dar ciertos aires de cómo debería funcionar de manera adecuada. Y nosotros, planteándole las necesidades que tenemos, ellos también nos pueden dar un feedback bastante enriquecedor. ¿Qué necesito para aprender a desarrollar una aplicación? Ya. Muchos te van a decir, oye, necesitas aprender el tema de programación y programación dura. Vas a necesitar el lenguaje de programación y tienes que escoger un lenguaje en específico porque hay muchos lenguajes de programación, dependiendo del programa con el que te sientas más cómodo. Yo les diría que no deberíamos asustarnos con el tema de la tecnología. Muchas veces, por curiosidad, uno puede aprender ciertas cositas. Es como aprender a leer. Si tú lo ves a primera vista, vas a ver muchos signos, símbolos que no van a tener mucho significado. Pero al momento ya de ir practicando, vas a poder afianzar un poco más y vas a poder tener mejor redacción, una mejor lectura, después una lectura de los, etc. Con práctica vas a poder alcanzar cualquier método que te propongas. En el caso del aplicativo, tú tienes diferentes opciones para poder implementar una solución de tecnología o, en este caso, un desarrollo de un aplicativo. Nuevamente, dependiendo de la gravedad o de la importancia que tú le vas a dar al aplicativo o el uso que le vas a dar al aplicativo, va a depender la solución que tú vas a querer buscar. Muchos te dicen lenguaje de programación. Sí, es correcto. Vas a necesitar saber un poco de lenguaje de programación, pero eso no quita que hayan algunas plataformas que ya te brindan ese servicio a nosotros como ejemplos mortales para un primer paso o para un primer inicio. No sé si han escuchado, por ejemplo, de Marvel. Marvel es un software as a service que tiene un modo gratuito en el cual tú puedes desarrollar un aplicativo a través de mockups. Puedes hacer los pantallazos, puedes guiar el tema de creación de un aplicativo desde cualquier navegador. Entonces, ¿necesitas programación? No. Necesitas solamente creatividad, ideas y saber qué es lo que quieres. Entonces, sabiendo eso, ya puedes dar un primer paso aprendiendo Marvel. Después, segundo, tú tienes un celular. En el celular existen muchos aplicativos que te permiten desarrollar ciertos conocimientos de desarrollo de lenguaje de programación. Existen dos grandes e importantes industrias en este aspecto. Tienes iOS y tienes Android. Dependiendo de dónde quieras programar van a haber ciertas características. Pero igual, si tú quieres desarrollar Android, que es tal vez la plataforma más utilizada a nivel mundial, podrías empezar con un aplicativo de enseñanza de Android. Y a modo de juego, tal vez te puedas poner metas entre 15 a 20 minutos o 30 minutos de aprendizaje de esto. Tú puedes desarrollar un perfil bastante potente para desarrollar aplicaciones entre básicas e intermedias. O sea, tampoco nada malo. O sea, muy bueno para ser una persona que tal vez no ha tenido historios directos. Y si ya tu rubro o tu profesión va a estar muy a la mano con el desarrollo de aplicativos, métete en todo lo que puedas. No sé si han escuchado sobre Google. Google tiene sus propios programas de developers en el cual tú te puedes unir, puedes presentarte a ellos. Ellos te van a empezar a compartir código abierto, te van a empezar a enseñar muchas cosas y tú puedes ir potenciando algunas. Recuerda que lo que te dan en la universidad tal vez sea entre el 5, 10 o 15% de lo que te representa a todo el mundo de la tecnología. Actualmente es más o menos esa ratio. Y si tú en verdad quieres ser un gran profesional, desde el inicio tienes que estar ya siendo curioso y buscando, por ejemplo, cómo se desarrolla la plataforma de IBM, cómo se desarrolla la plataforma de Apple, cómo se desarrolla la plataforma de Android. Y entre estos tres vas a empezar a ver muchas, muchas diferencias, pero también muchas similitudes. Comparten la misma filosofía en el cual tú tienes tal vez como una Biblia o una guía de qué es lo que representa cada uno de esos códigos y qué función va a tener de manera visual cuando tú lo desarrolles. Ahora, cuando yo trabajaba en Apple siempre nos decían, la próxima persona de acá de unos 5 a 10 años que no sepa programar o no sepa nada de programación, tal vez pueda ser la próxima ignorante del siglo XXI. Porque antes la lectura te limitaba mucho a ver si es podías alcanzar el éxito profesional. Si sabías leer, si sabías escribir, podías educarte y podías aprender muchas cosas. Ahora los tiempos han cambiado y la programación ya se vuelve parte del día a día. Ya no es excusa el ser un ingeniero industrial o un abogado para no saber programación. De hecho, todos deberíamos saber un poquito de programación, saber cómo está funcionando un aplicativo, saber cómo está funcionando un algoritmo. Son funciones lógicas las cuales tienen un porqué y si tú entiendes o razonas en base a eso, pues puedes descubrir muchas soluciones para el rubro en el que te dediques. He visto mecánicos que están aprendiendo programación para automatizar sus procesos. En nuestro caso estamos viendo el tema de algoritmos para poder desarrollar soluciones en base a preferencias dentro de nuestra página web, dentro de nuestras plataformas. Dónde hacen clic, por qué hacen clic ahí y cómo podemos hacer que todo eso sea mucho más atractivo para el usuario para que se quede más tiempo en el aplicativo, para que nos prefieran frente a otras opciones. He visto abogados que también están aprendiendo programación para qué, dar respuestas automáticas de automatización, digamos, de ciertas cosas o de ciertos servicios. Entonces la programación te puede ayudar a solucionar muchas cosas en tu vida y si es que tú ves la necesidad de programar, empieza con otros programas básicos que te van a enseñar primero cómo funciona un aplicativo. Después puedes pasar un poco más a la programación, un poquito más delicada y ya empiezas a usar algún lenguaje de programación, aprendes un poco de ese lenguaje y listo, suficiente. Ya con eso vas desarrollando soluciones un poco más específicas. Y si ya quieres ser un gurú o ya quieres especializarte en el tema de programación, empieza a ver todos los panoramas posibles, empieza a ver todas las plataformas que te dan y también empieza a buscar nuevas soluciones de infraestructura y de plataforma. Esto porque lo repito bastante, nosotros no estamos para descubrir la pólvora, estamos para aprender a utilizarla. Entonces, si es que ya hay soluciones en el medio que te van a permitir desarrollar un aplicativo rápido, porque matar tu teléfono programando, aprendiendo, no sé, meses de meses, un curso bastante extenso para poder desarrollar un aplicativo básico, cuando ya tienes una solución en internet que te permite desarrollarlo tal vez en una semana. Sé más eficiente con tu tiempo y a medida que vayas necesitando mayor especialización por el mismo hecho de que el proyecto lo demanda y ahí recién empieza a destinar tus recursos, en este caso tu tiempo. Genial, me quedo con la frase que mencionas de no descubrir la pólvora, sino prenderla, porque eso nos motiva bastante la curiosidad. Y como mencionas, ¿no?, a pesar de no estar en una carrera de programación directa, uno no puede aprender a programar. Correcto. Sí, sí, sí. Y es totalmente importante saberlo. Como ingeniero industrial, tal vez el tema de sistemas lo vemos como macros, Excel o algunas funciones lógicas para ver cómo se desarrollan las empresas, los procesos, los lujos. Pero si te pones a pensar, el mismo principio se aplica a la programación. Y ya solamente es el dar el siguiente paso o saber en qué momento necesitas y a ese tipo de soluciones. Y listo. Genial, Max. Eso ha sido todo por hoy en Tresenatinos. Agradecierte por tu entrevista y me quedo bastante con el tema de la motivación y convicción para hacer las cosas. Y agradecer a todas las personas que nos están visualizando en Tresenatinos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobasenati-oficial. Y recuerda que la próxima semana vamos a estar hablando de otra carrera que te ayudará a ser un experto en tecnología. Muchas gracias. Hasta luego.